¿Qué tal amigos y amigas? La verdad, en este informe, pues no tengo muy buenas noticias, porque otra vez los psiquiatras, los ciertos psicólogos que recetan drogas, que son más peligrosas que la cocaína, están haciendo las suyas en los colegios de Bogotá y usando al periódico El Tiempo para hacer sus cositas malas. Entonces, aquí tenemos dos artículos. Controversial Estudio Científico, pero dice quiénes podrían ser psicópatas. Ese estudio ya se demostró que es totalmente falso y amañado, además ilegal. Resulta que en Estados Unidos y en Europa ya es ilegal hacer test, test amañados con los niños y niñas o menores de edad para dar como resultado terapias mentales y recetar drogas que alteren la mente. Es decir, drogas narcóticas legales, que no tienen nada diferente con las drogas narcóticas ilegales. O sea, entre un bareto, una cocaína y un éxtasis, a un ritalín, un balcote y todas esas porquerías de drogas psiquiátricas, no hay diferencia. Entonces, este Controversial Estudio. Obviamente apuntan a colegios de Bogotá y una fundación que se hace llamar, bueno, ahí puesta en el chico psicótico, ahí la imagen de archivo, una fundación que se hace llamar CISNE, junto con la Secretaría de Salud, quieren hacer estudios en 25 colegios con un test de 17 a 20 preguntas para determinar quién va a ser psicótico en el futuro. Les tengo malas noticias. La psiquiatría no ha podido predecir con ningún estudio la existencia de psicosis. Simplemente para el psiquiatra todo el mundo está enfermo. Todo el mundo. O sea, que tu hijo va a caer dentro de esa ecuación, dentro de esa estadística y tarde o temprano va a ser un cliente permanente de los psiquiatras que buscan justificar sus diplomas y justificar su sueldo y justificar la absurda economía de ciertas empresas farmacéuticas que fabrican drogas narcotraficantes legales. Entonces, advierto a todas las familias que eso hay que advertir a los colegios que no dejen entrar a esos estudios amañados. Eso es ilegal. En Estados Unidos es ilegal hacer esos estudios, lo mismo que en Europa. Y ese estudio en Alemania es un estudio que se hizo nada más con 217 personas de los cuales, obviamente, 87 personas dieron positivo. Claro, para un psiquiatra siempre habrá una comunidad que dé positivo porque el manual de diagnóstico de la psiquiatría siempre da como resultado que cualquier persona está enferma, no importa lo que diga. Cualquier persona tiene su cosita ahí y es un cliente permanente. Entonces, aquí hay un libro buenísimo que habla sobre lo que les estoy diciendo que se llama Psiquiatría, la última amenaza. Producido por Bruce Weissman. Es gente pila que escribió este libro, no es cualquiera parecido. Y este libro, Matt in America, es la historia de cómo los psiquiatras han inventado enfermedades y se valen de inventar términos complejos para convencer a la gente, como hacían los políticos corruptos en Colombia que hablaban de manera bien compleja frente al pueblo y todo el mundo quedaba descrestado y votaba por ellos. Lo mismo hace. Entonces, aquí está Matt in America. Y este video, quien lo quiera, me informa al correo info arroba lapelotadeletras.com y yo se lo hago llegar. Este video, si usted es... Aquí están todas las pruebas, no se tiene que leer todos los libros que yo me he leído. Aquí están todas las pruebas sobre lo que les digo de cómo la psiquiatría ha inventado enfermedades o la verdadera del siglo XX y el siglo XXI. Su plan es caerle a los jóvenes y a los niños inventando enfermedades como el síndrome de desatención hiperactivada. Eso es un fraude. E insisto, eso es un fraude. Y aquí, en el mismo periódico El Tiempo, el cual se volvió el ventríloco de los psiquiatras. O sea, yo no sé por qué el periódico El Tiempo siempre cae en una robotización. Llega cualquier persona allá El Tiempo y ya le publican un supuesto estudio de una universidad seria. Y ojo, que esto lo hicieron en Alemania y en Dinamarca. Para mí, ninguna institución académica está por encima de ninguna institución académica del mundo. Instituciones en Colombia pueden determinar cualquier cantidad de cosas muy positivas para nuestra sociedad y pueden hacer estudios muy serios. Aquí no estamos en la feria del descreste de por qué hacen un estudio afuera. Entonces, ya, 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 nos convencimos. Además, ¿quién no examinaron el estudio?